Hubo problemas ayer en el primer día de inscripciones escolar en algunas unidades educativas. Nos acompañan madres de familia que vienen a hacer su reclamo públicamente. Lidia Cache, representante de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Santana y delegada de la promoción. Y la señora Mercedes Becerra, representante de la Junta Escolar. A ambas, muy buenos días y bienvenidas a la revista. ¿Cuál fue el problema? Buenos días. Primero, agradecer a Unitel por esta cobertura. Ahora, nosotros los del Colegio Santana, los 517 alumnos, estamos sumamente molestos. En primer lugar, porque ayer recién dio una orden mediante WhatsApp de que el Colegio Santana se iba a trasladar al módulo educativo. Un módulo que no cuenta con nuestro nombre. El módulo se llama Benjamina Áñez. ¿Está muy lejos? En realidad, está a unos ocho cuadras de distancia. No es tanto esa la molestia, sino aquí vemos que las hermanas del Santana, las administradoras, siempre tienen esa intención de querer seguir lucrando. El Colegio Santana de Convenio, que está ubicado en la radial 27, cuenta con espacios amplios como para albergar a todos los alumnos, tanto turno mañana como tarde. El distrital Trifón indica que van a implementar el BTH, dicen, pero también da a él para implementar ese BTH. Entonces, hemos ido varias veces donde el licenciado Trifón y el licenciado Trifón nos ha dado incluso una suspensión a esa orden, pero aún así él ayer nos da una contraorden. Permítame, señora Mercedes, ¿cuáles son los argumentos para el traslado? ¿Qué les han dicho? ¿Por qué es necesario? Mire que nosotros siempre hemos estado preguntando a las hermanas, ¿por qué el traslado? Según ellos nos dicen que es por el BTH. ¿Qué es el BTH, disculpe? El bachiller técnico humanístico. ¿Ya? Ya, donde, ¿cuándo se está implementando? Ahora, si ellas dicen que es por ese motivo, entonces, ¿por qué los días sábados no se implementa todo eso lo que falta, no es cierto? ¿Pero de qué manera afectaría la inscripción escolar? Exactamente, nosotros lo que le decimos, porque nosotros los de convenio de la tarde solamente no tenemos paralelo como tienen los de la mañana, o sea que el espacio hay suficiente. Ahora, si ellas dicen que es por el espacio, ¿por qué ahí mismo no nos construyen para que sigan implementando, según ellos, sus BTH? Pero aquí lo que tenemos muy claro nosotros como padres es que quieren seguir lucrando. Es la única forma que nosotros vemos. Es decir, que ya no quieren ser de convenio por las tardes y quieren ser privados también. Exactamente. Las hermanas quieren ocupar todo el predio que está en el barrio 2 de febrero, quieren ocuparlo y hacerlo totalmente privado. En realidad, siempre hubo discriminación de parte de las hermanas. El turno de la mañana, si ayer vio, nosotros encadenamos la puerta principal fue porque esa parte entran siempre los de privado. Nosotros entramos por el garaje y siempre hicimos reclamo a las hermanas porque ellas han fomentado la discriminación con el turno de la mañana. Tanto así que a veces los alumnos de la mañana dicen, ¿por qué no se van? Ese no es el problema de los alumnos, sino es el problema de los padres. Entonces, nosotros hemos decidido nuevamente. Anoche hemos estado en vigilia hasta la madrugada, todos los padres, y vamos a continuar en la vigilia en el Colegio Santana. ¿Pero han recibido algún tipo de respuesta o de solución de parte de algún encargado del colegio o no? El distrito cerrado, las hermanas cerradas, completamente las hermanas, lo único que quieren es deshacerse de nosotros. Pero nosotros no nos vamos a ir. Ahora tengo entendido que no es primer año que sucede esto y el año pasado hubo anuncios. Yo, si usted recuerda, también hemos venido a hacer nuestros reclamos. ¿Por qué? Porque ella siempre es lo mismo que nos dice, se van a ir, que esta no es su casa. El año pasado, psicológicamente, a nuestros niños y jóvenes nos lo fueron llenando la cabeza. El director diciéndole, esta no es su casa, esto es privado. Ustedes tienen que irse a otro lado. Bien. Para finalizar, ¿qué va a pasar ahora? ¿No pudieron inscribirse finalmente? Exactamente. ¿Tienen el espacio en el otro módulo educativo? Mire que tenemos este problema también. En el módulo que está cerca a varias unidades educativas, como está el San Jorge, Virgen de Cotocas, no cuentan con secundaria. Sin embargo, ese módulo que ha sido inaugurada con otro nombre, Benjamín Áñez, cuenta con el espacio suficiente para albergar a todos los alumnos del bar. Por eso el distrito del Trifón se equivocó. Estamos pidiendo la destitución de él por equivocarse, por no dar el estudio a los que sí pertenecen del barrio. Hoy en la mañana estamos pidiendo, estamos de ida al CEDUCA a pedirle al licenciado Salomón que lo destituya. Por inepto, porque ha emitido varias respuestas que él mismo se contradice. Nosotros tenemos pruebas documentales acá, entonces estamos pidiendo. Vamos a quedarnos en vigilia y vamos a hacer huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Nos mantendremos atentos a la situación y también buscaremos la palabra de los representantes del CEDUCA, de la Dirección Distrital de Educación y también de las hermanas encargadas del Colegio Santa Ana para que nos expliquen estas denuncias que tienen los padres de familia que están preocupados porque hasta el momento no han podido inscribir a sus hijos. Continuamos con un consejo. Gracias. Gracias. Gracias.